Bienvenidos a la sesión de hoy, después de un mes de descanso. Antes de empezar, un pequeño recordatorio de que vamos a hablar en cuatro idiomas hoy, inglés, francés, portugués y español. Así que, como hay la opción de interpretación, pueden seleccionar el idioma de su preferencia. En la parte inferior de la pantalla hay tres puntos. Si pincháis, hay una opción de interpretación y elegís el idioma en el que preferís escuchar la sesión. Natalia, ¿me puedes hacer anfitriona para que pueda compartir la pantalla? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Como veis, hay una opción. Globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla. Si pincháis ahí, podéis acceder a la interpretación. Bien, como estaba diciendo, tenemos interpretación. Así que, para acceder a la interpretación, tenéis que mirar a este botón en la parte inferior de la pantalla con un globo terráqueo. Pincháis interpretación y seleccionáis el idioma de vuestra preferencia. Puede ser inglés, español, portugués o francés. Siguiente. Si os conectáis desde un teléfono móvil, no hay este globo terráqueo, sino que hay tres puntos en la parte inferior de la pantalla. Ahí pincháis la opción de interpretación y salen los distintos idiomas disponibles. Si queréis silenciar el audio original, solo se escucha la interpretación. Y se escuchará mejor. Hoy vamos a hablar de la investigación inclusiva. Espero que estemos todas, todos en el canal del idioma en el que queramos escuchar la sesión. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a esta sesión después de un mes de descanso. Y este mes, hoy vamos a hablar de la investigación inclusiva. Tenemos una serie de personas expertas en este tema que nos van a presentar de qué se trata este tema. Pero primero vamos a hacer una pequeña presentación al tema. Bien, ¿qué es la investigación? Lo primero es que queremos saber qué es una investigación. Una investigación es una indagación cuidadosa para aprender algo nuevo o cómo funcionan las cosas. Imagina que quieres resolver un puzzle en rompecabezas. Miras todas las piezas y descubres cómo encajan hasta colocarlas en el lugar adecuado. Normalmente, se trata de probar nuevas ideas, encontrar nuevas respuestas. Y, bueno, empiezas con una pregunta o un problema que te desperta curiosidad. Recoges información de distintas fuentes, haces experimentos y analizas lo que encuentras. El objetivo es comprender algo, mejorar las respuestas disponibles. Bien, ¿qué es la investigación inclusiva? La investigación inclusiva consiste en asegurarse de que las personas con discapacidad intelectual participan en la investigación. Muchas veces se hacen investigaciones sobre las personas con discapacidad intelectual, pero no se las incluye. A menudo es difícil participar en la investigación y los investigadores no saben cómo apoyarnos. La investigación es inclusiva cuando crea información útil para las personas con discapacidad intelectual. Y esto es porque valora la vida de las personas con discapacidad intelectual. Valora nuestras opiniones y nuestra experiencia y también el conocimiento que tenemos y que podemos compartir con el resto de las personas. ¿Por qué es importante realizar investigaciones inclusivas? Es muy importante porque es importante para comprender realmente nuestras vidas y nuestras experiencias, porque nos da voz en las cuestiones que nos afectan. También, esto significa que la investigación que se hace sobre nosotras, nosotros, realmente incluye nuestros puntos de vista, nuestras ideas. Y luego habrá menos necesidad de cambios posteriores porque los problemas se detectan desde el principio. Esto ahorra tiempo y dinero. Además, los resultados son útiles para nosotras cuando somos precisamente las destinatarias, los destinatarios de la investigación. La investigación inclusiva es el modelo de inclusión que queremos ver en nuestras comunidades, porque nos ayuda a las personas responsables de la toma de decisiones a comprender realmente cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos. Y realmente facilita que aprendamos habilidades en el proceso de investigación y genera vínculos entre nosotros y los investigadores que pueden dar lugar a proyectos conjuntos en el futuro. ¿Cómo podemos participar en una investigación inclusiva? Las personas con discapacidad intelectual pueden tomar parte en la investigación como participantes, por ejemplo, formando parte de un grupo de discusión. También podemos contribuir a la investigación de otras formas, podemos contribuir en el diseño de la investigación, podemos realizar encuestas, entrevistas o grupos de discusión, podemos analizar los resultados y también ayudar a compartir los resultados con otras personas. Además, podemos crear, generar informes sencillos y fáciles de comprender y hacer comentarios sobre la investigación que sirvan para asesorar o para dar consejos en el futuro trabajo. ¿Cómo nos deberían apoyar para formar parte de estas investigaciones? Por una parte, los investigadores deberían estar formados en discapacidad intelectual, accesibilidad y en apoyo. Deben ser pacientes y respetuosos, utilizar un lenguaje sencillo, comprensible y dar tiempo suficiente para que podamos comprender y participar adecuadamente. Deben proporcionar información en formatos sencillos, darnos formación sobre la investigación, asegurarse de que contamos con el apoyo que necesitamos, respetar nuestros derechos, respetar nuestros derechos a cambiar de opinión o tomar descansos, pagar por nuestro tiempo y experiencia y cubrir nuestros gastos de viaje o cualquier otro gasto. Además, deberían preguntarnos periódicamente, de forma regular, qué nos parece el proceso y hacer cambios en función de nuestras sugerencias. Y sobre todo, deben reconocer nuestro trabajo a lo largo de todo el proyecto. Bien, ahora vamos a pasar la palabra a la primera, al primer ponente. Le voy a pasar la palabra a Grace. Gracias. A Gary. Hola, soy Gary Borlett. Soy Gary Borlett y soy, formo parte de Learning Disability England y fundador del movimiento People First, las Personas Primera, en 1984. Soy una persona autogestora desde hace 38 años, es decir, llevo mucho tiempo. Bueno, aquí llevo siendo autogestor desde hace 38 años, hago campañas de derechos civiles, tengo experiencia en el trabajo con los medios de comunicación y presente, por ejemplo, en la BBC, en el canal público de Reino Unido y he trabajado, he aparecido en algunos programas de la tele. Traje la idea del movimiento de People First desde Estados Unidos, donde surgió, traje esta idea de este movimiento People First a Inglaterra y también cofundé, bueno, primero, antes de cofundar Learning Disability, escribí como 400 cartas de cuatro páginas cada una. Usé todo mi dinero en sellos para iniciar este movimiento de People First. Como decía, también soy cofundador de Learning Disability en Inglaterra. Esto es una organización de personas autogestoras, proveedores de servicios y personas de las familias. Y yo soy quien trabajó con la membresía en la organización, como he dicho antes. ¿Por qué pienso que asociarse con personas con discapacidad de aprendizaje en la investigación es importante? Bueno, porque precisamente somos nosotros quienes sabemos las necesidades y sabemos lo que hace falta cambiar, cuáles son las necesidades de cambio. Necesitamos la voz de las personas porque se puede aprender mucho desde nuestra perspectiva y desde nuestra experiencia. Solo debemos ser socios en todo tipo de trabajo que tenga que ver con nuestro propio futuro, porque nosotros somos precisamente las personas que sabemos lo que vivimos y tenemos el derecho a decir cómo nos sentimos y cuáles son nuestras necesidades. Por eso tenemos que estar implicados en la investigación que nos forma también, además, en nuevas competencias. Y esto también nos genera una seguridad en nosotros mismos. ¿Cuál ha sido mi experiencia con otro tipo de investigación y qué he escuchado de otras personas? Bueno, he formado parte de más de 20 proyectos de investigación, de alguna forma, es decir, que voy encadenando un grupo a otro. Llevo participando en investigaciones inclusivas y en algunas investigaciones que no han sido inclusivas. Y en general, aunque las cosas han ido mejorando, la educación en cómo hacer las cosas de forma inclusiva está mejorando. Queremos que no solo las personas académicas nos estén diciendo cuáles son nuestras necesidades, sino que seamos gente como nosotros, que tenemos la experiencia de ser personas con discapacidades de aprendizaje, porque somos nosotros quienes conocemos nuestros propios cuerpos, nuestras facilidades. Necesitamos más oportunidades para que se nos incluyan. No hay muchas oportunidades de participar en proyectos que no nos estudian a nosotros, sino que están estudiando a personas sin discapacidades. Y queremos cambiar eso. Entonces queremos ver a más personas con discapacidades y personas autistas participando. Necesitamos a más personas con discapacidades profundas que participen en las investigaciones. Aún hay personas que no se sienten miembros en igualdad de condiciones con los demás miembros del equipo. Y eso tiene que cambiarse. ¿Qué han hecho bien los otros proyectos? Bueno, cuando hay una dinámica amistosa, cuando las personas se sienten cómodos a la hora de hacer preguntas, se sienten que forman parte de algo conjunto. Cuando hay oportunidades para que las personas con discapacidades de aprendizaje puedan presentar sobre la investigación y asistir a eventos, cuando se empieza la reunión con un recordatorio de los básicos de que se trata la investigación, por ejemplo, y el papel de las personas, yo creo que tenemos que formar parte de esto. Porque nosotros podemos hacer que las cosas pasen y tenemos mucho que dar, en otras palabras. Cuando un proyecto también me ha involucrado a mí y a otras personas en decisiones importantes sobre la investigación, pueden ser distintas cosas, de distintas partes de la investigación, y tenemos que formar parte de eso, sobre todo si se trata de nosotros. Y cuando a mí me ha quedado claro a quién me podría dirigir si tuviera una cuestión, una pregunta, digo. Es importante sentir ese respeto de los demás. Siguiente, por favor. ¿Qué no han hecho tan bien los otros proyectos? Bueno, solo tener a personas con discapacidades de aprendizaje en un grupo asesor deberían tener un papel más importante. Así no se involucran de verdad a las personas. Es como hacerlo por chequear cajas. Luego, no actualizar a las personas y informarlos de lo que está pasando de modo regular. Las personas se sientan fuera de onda y se les olvidan cosas. A mí se me olvidan las cosas. Luego, no enviar agendas y actas accesibles de modo consistente. Necesitamos recibir algo que es fácil de leer y no lleno de jerga. Y luego, no siempre se pagan a los autogestores y sus familias y deberían recibir un pago por su trabajo. Generalmente, las personas con discapacidades separadas de discapacidad no han sido involucrados, ni las personas de contextos diferentes. Siguiente, nada de investigación sobre nosotros sin nosotros. Es un proyecto de investigación en el cual trabajo ahora mismo. Es un proyecto de investigación inclusiva, digo. Yo dirijo el proyecto con la doctora Amy Russell y lo hacemos como una asociación equitativa. Las personas con una discapacidad de aprendizaje participan en igualdad de condiciones con otros miembros del equipo. Esto incluye, siguiente dispositivo, en nuestro proyecto tenemos previsto analizar las barreras a la investigación para las personas con una discapacidad de aprendizaje. Exploramos o queremos explorar las maneras de cómo podríamos superar algunas de las barreras y hacer recomendaciones para las investigaciones futuras. Siguiente, ¿Qué hemos hecho bien? Tenemos un alto porcentaje de personas con discapacidades de aprendizaje en el equipo. Tenemos a una persona con una discapacidad de aprendizaje como coautor. Eso soy yo. Tenemos agendas y presentaciones para cada reunión que son fáciles de leer. Hacemos vídeos informativos siempre que sea posible. Y siempre dejamos muchísimo tiempo para debates durante las reuniones. También organizamos una reunión para los autogestores para preparar la próxima reunión y para revisar cualquier cosa que no ha quedado claro. Hemos introducido grupos de trabajo más pequeños. Revisamos de modo regular lo que funciona, lo que no funciona y hacemos cambios en función de esto. Siempre ponemos el mismo asunto en cada correo que se relaciona con este proyecto. Siguiente, por favor. Que no ha funcionado muy bien hasta ahora. Hemos tenido muchas reuniones grandes. Ahora tenemos reuniones más pequeñas. Luego, a algunos de los autogestores, a algunos de ellos les costaba seguir a las reuniones y aún tenían preguntas. Entonces, implantamos la idea de la pre-reunión. A algunos autogestores les costaba entender el papel de cada uno en el equipo. Entonces, hemos ido pensando cómo podemos ser más claros sobre eso. El uso de Basecamp, el cual encuentro yo muy difícil, le ha costado también a los autogestores del equipo. Luego, usar correos para comunicar la información importante a las personas. Les costaba seguir y monitorear las acciones. Bueno, muchísimas gracias por escuchar y disculpen. Fueron muchas palabras. Bueno, esto fue mi presentación. Muchísimas gracias. Gracias por compartir tu experiencia y tu presentación. Ahora, nuestro próximo ponente viene del personal y becarios del proyecto sobre discapacidad. Hola a todos, me llamo Hesi Smith, trabajo en la Facultad de Derecho de Harvard en el proyecto sobre discapacidad. Y voy a estar presentando, junto con mis colegas, Fion, Toby y Anne, vamos a describir dos estudios de investigación inclusiva en los cuales hemos estado trabajando. Fion va a describir el primero, Anne va a describir el segundo y luego me han pedido a mí hacer una última diapositiva con algunas conclusiones que hemos sacado en cuanto a cómo mejorar los enfoques a la inclusión inclusiva. Entonces, Karol y Fion, si pueden, o si quieren empezar. Hola a todos, soy Karolín de Uganda. Y yo también participo y colaboro con la Facultad de Derecho de Harvard. Nuestra investigación se trata de los informes alternativos. Y voy a pasar la palabra a Fion para que se presente también. Sí, hola, me llamo Fion y soy defensor de la investigación inclusiva y vivo en Irlanda. Trabajo en una empresa social con mi padre, Jonathan. La empresa se llama Fionatan Productions o Producciones Fionatan. Producimos medios y educación. Karolín y yo hemos investigado el involucramiento de los autogestores en el proceso de informes alternativos de la CDPD de la ONU. Gracias, Fion. Aquí tenemos las palabras claves. Tenemos CDPD, informe alternativo y autogestor. El CDPD, digo, se trata de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Descapacidad. Y los informes alternativos son informes escritos por organizaciones de personas con discapacidad y se les presenta al Comité de la ONU. Y los autogestores son personas que alzan la voz y hablan por sus derechos y defienden a sus derechos. Y la siguiente, para Fion. ¿Cuáles serán los métodos que utilizamos para el proyecto? Bueno, leímos informes a los cuales los autogestores habían contribuido, a los cuales los autogestores no habían contribuido. Vimos mesas redondas de debate con autogestores donde hablaban de sus experiencias. Usábamos conclusiones claves de nuestras propias experiencias y hablamos con otros autogestores y aliados que trabajan en este área. Detectamos tres maneras principales mediante las cuales los autogestores habían participado en los informes alternativos del CDPD. Uno, coaliciones interdecapacidad, como en Colombia, y luego grupos de autogestores. Estos gestores, ellos escribían informes y eran grupos de personas con discapacidades intelectuales. Y número tres, informes individuales que fueron escritos y presentados por una sola persona. Y durante nuestra investigación, vimos cómo los tres grupos habían participado en el proceso de informes. Esta es una de las formas negativas porque los informes sobre discapacidad aquí En algunas coaliciones, estos son los aspectos negativos. En algunas coaliciones incluyen más o menos a las personas autogestoras que otras. También, un aspecto positivo de los grupos de incidencia es que las personas autogestoras pueden hacer que su voz se escuche más fácilmente. Y el aspecto negativo es que puede ser difícil si las personas autogestoras no están bien organizadas o apoyadas. Y para la persona a nivel individual, un aspecto positivo es que no es necesario pertenecer a ningún grupo más amplio de autogestores. Y el aspecto negativo es que el comité, el CDPD, puede restar quizá importancia a este tipo de informes individuales. Cuando es una persona individual que las presenta y no un grupo, estos son los aspectos positivos y negativos de las distintas formas de participar en los informes alternativos del CDPD. Hola, soy Anne Fracht y trabajo también en este proyecto de la Universidad de Derecho de Harvard sobre discapacidad. Hicimos un estudio hace unos años sobre el COVID-19 y las personas con discapacidad intelectual. Nos gustaría compartir este estudio con todas vosotras y vosotros. Lo primero, el problema, el problema es que sabemos que las personas con discapacidad intelectual se vieron más afectadas por COVID-19 que otras personas. También sabemos que las personas que viven, digamos, en entornos más grupales fueron más afectadas por el COVID-19. Esta investigación sobre el tema no había incluido a personas con discapacidad intelectual que vivieran en hogares, digamos, colectivos. Y la mayoría de los investigadores no se identificaban como personas con discapacidad intelectual. Entonces, ¿qué hicimos? Se nos ocurrieron una serie de preguntas que eran las que queríamos hacer a las personas con discapacidad intelectual que vivían en hogares colectivos. Utilizamos estas preguntas para entrevistar a seis personas con discapacidad intelectual en distintas partes de la ciudad de Massachusetts. También organizamos un grupo de discusión con nuestras personas entrevistadas para compartir lo que habíamos aprendido y que además esperamos publicarlo muy pronto. Lo que aprendimos es que aprendimos que cuando las participantes se identificaban como autogestores e informaban de sus sentimientos de frustración y aislamiento y las restricciones en el hogar, digamos, grupal, empeoraban. Aunque en los hogares donde vivían aparentemente intentaban mantenerlos físicamente seguros, nadie abordaba sus necesidades sociales y de salud mental. Todos los participantes recibieron información sobre el COVID-19 y cómo estar, digamos, a salvo, pero nadie recibió información sobre los riesgos de contraer COVID-19 en entornos grupales. La mayoría de los participantes identificaron al menos un cambio positivo en su vida, bien por haber cambiado el lugar de residencia, de trabajo o porque forjaron nuevas relaciones. Esta es la experiencia de una participante, la participante número 6. La participante 6 cree que se contagió de COVID-19 porque le obligaron a asistir a un programa de día. Pidió al personal de su hogar que no la enviaran al programa después de que se dio cuenta de que mucha gente llevaba mascarillas, pero le obligaron a ir de todos modos. Querían que todos fueran al programa. Decían que los lunes no hay personal y que debían ir todos. Un día le pregunté al director de la casa, ¿cuánto cuesta contratar a personal? Y me dijo, si quieres quedarte en casa, tienes que pagar. Llamó a su responsable de derechos humanos por esto, dijo, no merece la pena. Un día llamé al responsable de derechos humanos de la agencia y me dijeron, ¿por qué lo has hecho? Y les dije, porque no es justo y es la única forma que conozco para arreglarlo. Pero el personal de su hogar les dijo, no puedes hacer eso porque meterás a otras personas en problemas. ¿Puedes ver la última línea? Dice, odio este sitio. La única forma de salir de aquí es llamar a una abogada, a un abogado. Bien, pues estas dos experiencias nos muestran que el enfoque inclusivo que se utilizó hizo que las investigaciones fueran mejores, de forma muy parecida a lo que estaba diciendo tanto Gary como Mark. Y nosotros pensamos que es por tres razones. La primera es porque la inclusión ayuda a compartir lo aprendido de forma que las personas con discapacidad intelectual puedan entenderlo fácilmente. La segunda es que la investigación que afirma que las personas con discapacidad están excluidas de algo es más débil que si las personas con discapacidad intelectual no forman parte de la elaboración de ello. Y esto tiene que ver con la credibilidad, es decir, que vuestros resultados serán más sólidos si las personas con discapacidad intelectual participan en el informe y muestran cuál es la exclusión en concreto. Y lo tercero es que cuando se entrevista a personas con discapacidad intelectual se obtiene mejor información. Cuando son precisamente las personas con discapacidad intelectual las que hacen las preguntas, porque muchas veces cuando las personas que no tienen discapacidad intelectual hacen las preguntas, lo hacen de forma intimidatoria y muchas veces la gente no se abre. Sin embargo, si es una persona con discapacidad intelectual puede generar más confianza y los resultados son mucho más creíbles y más verídicos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchas, muchas gracias. Gracias, Ana, Caroline y Fionn, por esta presentación y por contarnos lo que estáis haciendo y para que podamos comprender un poco mejor este trabajo. Finalmente, tenemos a un oponente de mi casa y mis derechos, de la organización Mi Casa Mis Derechos. Tienes la palabra. Malcolm, quiero asegurarme de que está todo el mundo. Veo a Isai, veo a Sheila, está todo el mundo. En la llamada, sí, yo me acabo de sumar, esta es Sheila. ¿Está Margaret? ¿Está Isai? Sí, estaba, le he visto hace un momento. Veo a su nombre, o lo veía. Ah, sí, sí, veo su cámara. Genial. Si podéis destacar a Isai también, sí, están Simon, Sheila y Isai. Bien, ahí estáis todos. Muy rápidamente, yo soy Sheila Wellman y enseño en la Escuela de Derecho de Texas y trabajo con Simon y Isai. ¿Queréis saludar? Hola, hola. Y Simon, ¿nos puedes contar dónde vives? Sí, yo vivo en Indio, Nova Scotia. Y Isai, hola, Isai muchas veces utiliza el chat cuando trabajamos de forma conjunta. Y no sé por qué yo no puedo ver a su cara. Isai, ¿estás ahí? ¿Puedes escribir en el chat para saludar? O si estás con alguien que va a hablar contigo, ¿puedes saludar para que sepa que estás ahí? Sí, sí, está saludando en la pantalla. Perdonad, un momento. Ay, ahora le veo. Hola, Isai, hola. Ahora te veo. Hola, hola, ¿qué tal? Si podéis poner vuestro micrófono para saludar. Hola. Hola, hola. Genial, bien. Os voy a contar un poco sobre nuestro grupo. Y os vamos a mostrar un vídeo. Esta es una foto del colectivo de investigación, acción, mi casa, mis derechos. Y como veis, en negrita están los nombres de nuestros miembros principales. Está Isai y también está Simon Snyder. Y también hay otros cuatro más, otras cuatro personas más, que son personas con discapacidad intelectual también. Y luego hay toda una serie de otras personas que forman parte del colectivo y que apoyan de distintas formas. También, bueno, en la investigación o en arte, tenemos un fotógrafo, un videógrafo, un cámara. Ahora, voy a daros un poco de contexto sobre el proyecto. Y, bueno, para empezar, empezamos con una reunión previa. Es decir, que antes de que siquiera nos formamos como grupo, antes de que nos hubiéramos siquiera conocido como parte del grupo Mi Casa Mis Derechos, yo en la universidad trabajaba con una serie de organizaciones, aquí en Canadá, donde vivo, de personas con discapacidad. Y tuvimos una reunión para pensar qué podría querer la gente de un proyecto de investigación que fuera inclusivo y que incluyera personas con discapacidad intelectual. Y pensamos, ¿qué cosas podríamos hacer? Y surgieron un par de cosas. Lo primero es, vamos a pensar en los derechos humanos y trabajar desde ahí. Y también hablamos de distintas formas en las que las personas con discapacidad intelectual podían utilizar sus voces para hablar de las cuestiones que les resultan más importantes en relación con sus derechos humanos. Es decir, ¿qué tenemos que hacer como comunidad para apoyar a personas con discapacidad intelectual? A que digan lo que es más importante para ellos sobre derechos humanos. Y esto implicó a muchos grupos distintos de organizaciones de derechos humanos. Y luego, bueno, yo presenté una postulación para recibir fondos y pasó a un grupo, Nueva Escuela, y compartimos los fondos que recibimos para hacer esta investigación. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer era construir un equipo. Y esas eran las personas que vieron en la primera foto. Bueno, fue todo un proceso. No voy a entrar en detalle, pero se trataba de aprender de los distintos grupos de nuestra comunidad quién podría ser interesado, luego hacer que nos presentaban a la gente y luego ir a conocer a la gente. Entonces, fui a hablar con la gente para hablar de la oportunidad de unirse al grupo. Me reuní con Simon y muchas otras personas. Entonces, eso fue parte del proceso, hablar con personas que podrían ser interesados en participar en el grupo. Y luego, como se ha dicho, también fue un trabajo. Entonces, las personas que iban a participar en la investigación, se les iban a pagar su tiempo. Y es una parte importante de la investigación inclusiva. Sé que ya lo han mencionado. Bueno, voy a intentar ir más rápido. Bueno, como grupo, hablamos de qué podríamos hacer, qué podríamos explorar, como algo que podría realmente afectar y ser de interés para nuestro grupo. Y esta fue la pregunta sobre la cual llegamos. Entonces, esta fue nuestra pregunta. ¿Cómo podríamos usar los derechos humanos para asegurarnos de que las personas con discapacidad intelectual se incluyan y se respetan en nuestras comunidades? Entonces, ¿se involucran los derechos humanos y cómo los podemos usar para asegurarnos de que se incluyan y se respetan a todos, sobre todo las personas con discapacidad intelectual? Bueno, esa fue la pregunta. Luego, elegimos un método de cómo íbamos a explorar la pregunta. Entonces, esto es una imagen de cómo un colaje de nuestro facilitador, Martin. Él lo hizo. Él habló con todas las personas de cómo querían explorar los derechos humanos y cómo podríamos utilizar los derechos humanos. Y de ahí surgió esta imagen. Es una casa y al final se llamó el grupo Mis Derechos, Mi Casa. Se trata de los derechos en la casa y en la comunidad más amplia. Entonces, se trataba de explorar las distintas partes de la pregunta que queríamos explorar. Pero, ¿cómo las íbamos a explorar? Decidimos que las íbamos a explorar a través de las artes, las artes que hacíamos nosotros, que compartíamos, pero para hablar de los derechos humanos. Entonces, la idea era utilizar el arte para explorar nuestros derechos humanos. Bueno, siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, durante meses hacíamos todas esas cosas. Encontrábamos, buscábamos trabajo, hablábamos de los derechos humanos usando el arte que encontrábamos. Luego empezamos a hacer cosas. Y hablábamos de cuáles eran los derechos humanos que nos importaban a nosotros y qué íbamos a hacer. Empezamos a hacer incidencia. ¿Sobre qué? Algunas cosas claves porque nos importaban a la comunidad entera. Se trataba de cerrar instituciones. Aún hay unas instituciones grandes en Nueva Escocia donde viven mucha gente. Personas viven en una casa conjunta. Personas con discapacidad intelectual. Entonces, logramos cerrar esas instituciones y poder, logramos defender nuestro derecho a elegir dónde queríamos vivir. Escribimos un artículo en la prensa. Organizamos una manifestación, una protesta. Hay fotos de eso. Dimos presentaciones. Ah, y se me olvidó una foto aquí. Quería incluir una foto de Isay que él daba una presentación en la ONU en Nueva York. Pero aquí por lo menos pueden ver algunas fotos de los miembros del equipo dando presentaciones. Algunas en Nueva York, algunas en Bélgica. Bueno, sé que estoy compartiendo mucha información aquí. También hicimos una exposición de artes de multimedios. Recogimos arte que habíamos hecho, que habíamos encontrado. Organizamos una exposición grande en nuestra biblioteca. Algunas bibliotecas aquí en Halifax. Y también hicimos una exposición en Bélgica también. Y ahora queremos compartir un video que hicimos como parte de la exposición. Ok, si podrían darle play, sería genial. Sí, sin problema. Sin problema, digo. Dame un segundo. Oh, Isay, quizás ahora podrías ponerte en silencio y yo también me voy a poner en silencio. Bueno, mi casa, mis reglas, mis derechos. Hechos. Basado en hechos reales. Ya es hora de guardar los teléfonos. Es hora de acostarse. Media hora más, por favor. Estoy escribiendo con una chica que conocí en la clase. C-O-M-P-R-A. Compras, sí. Isay está haciendo las compras. Ya son las 8.30. Los teléfonos interfieren con el sueño. Entréguenselos. No es justo, somos adultos. Los teléfonos estarán ahí en la mañana. Entréguenselos. Son las reglas de la casa. Reglas de la casa. Chantal, ¿eres tú? Chantal, ¿eres tú? Sí, tengo mucha hambre. Voy a prepararme un sándwich. ¿Por qué el personal tiene que encerrar los cuchillos? Tengo la capacidad de usar un cuchillo sola. Si siguen saqueando el refrigerador, vamos a encerrar eso también. Tienen tres comidas completas por día y un tentempié. ¿Qué más necesitan? Reglas de la casa. Isay, una amiga del colegio me invitó a jugar juegos de mesa en su casa. ¿Quieres venir? Sí, vamos. ¿Estaban haciendo planes? Espera, ¿a dónde vas tú? F-U-E-R. ¿Fuera dónde? A la casa de una amiga. No, no se puede. La parada de autobuses no es accesible. Tienen que reservar un bus accesible con una semana de anticipación. Y tienen que estar aquí antes de las 10. Son las reglas de la casa. Reglas de la casa. ¿Qué pasa, Isay? E-T-S-L-A-M-E-L A-M-E-M-O-S Llamemos A-S-U-P Supermeli ¿Alguien me llamó? D-E-M-A-S-U-P Y, A, D, A, demasiadas, R, E, G, L, demasiadas reglas. Te entiendo, Isai. Demasiadas reglas, pero no suficientemente elección. A veces parece más cárcel que nuestra casa. Es una violación de sus derechos. No queremos vivir en instituciones. ¿Qué es una institución? Una institución puede ser algo grande o pequeño. Son lugares donde no tienes elecciones sobre cómo vives tu vida. En Nueva Escocia, Beth McLean y otras personas presentaron un caso de derechos humanos para frenar a la institucionalización. Ganaron. Y en octubre de 2021, nuestro corte de apelaciones dijo que la provincia estaba discriminando contra las personas con discapacidades al obligarnos a vivir en instituciones y en otros lugares donde no teníamos el apoyo de formar parte de las comunidades. Cuando el personal de un hogar te quitan las opciones, las elecciones sobre qué comes, cómo vistes y a quiénes ves, es una violación de tus derechos humanos. Nada sobre nosotros sin nosotros. Somos mi casa, mis derechos. Somos un equipo de defensores de personas con discapacidad. Todos aprendimos y comunicamos de maneras distintas. No tenemos dificultades para aprender, sino aprendemos de manera diferente. Trabajamos juntos para lograr la justicia. Los derechos de discapacidad son derechos humanos. Mi casa, mis derechos es un proyecto de acción participativa. Es parte de una asociación entre la Facultad de Derecho y Inclusión Nueva Escocia. La financiación para producir el veo también fue proporcionada por Support for Culture. Queremos agradecer a People First Nueva Escocia, Club Inclusión, la Colección de Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva Escocia, entre otros, para compartir sus experiencias y consejos con nosotros. Un agradecimiento especial también a Alice Evans y Don LeBlanc. Si quieren saber más sobre sus derechos a vivir en comunidades con apoyo, pónganse en contacto con Inclusión Nueva Escocia. Aquí está el elenco principal. Bueno, esto era el video y otra vez soy yo, Sheila, y tenía un par de preguntas. Primero quería preguntar a Isa y luego a Simon, y luego vamos a terminar la presentación. ¿Está bien hacerlo así? Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar contigo, Isa, ahora quizás puedes prender el micrófono y puedes decidir si quieres usar el texto o si quieres usar lengua de señas. Mi primera pregunta es, ¿qué para ti fue lo más valioso de trabajar con el grupo Mi Casa Mis Derechos? Al producir el video sobre las reglas de la casa, ¡guau, excelente! Entonces, es verdad, ¿no? Isa, es que el video sobre las reglas de la casa, ¡guau, excelente! El video se basó en una experiencia de verdad de uno de nuestros miembros. La experiencia que tuvo Chantal en un hogar grupal y hablamos mucho de la diferencia de de tener apoyo en casa y ser controlado en casa. Entonces, fue un trabajo muy importante para nosotros. ¿Y qué para ti fue un desafío en trabajar sobre este video de Mi Casa Mis Derechos? Yo no pensaba… O sea, no creo que hubo un desafío para mí. Bueno, ¡qué bien! Me alegro mucho saber que no encontraste ningún desafío. Es verdad que ahora mismo… ¿Te estás podiendo comunicar por Zoom en maneras que pueden no ser tan sencillas? ¿Ha habido alguna ocasión donde querías decir algo pero no podías porque la gente hablaba demasiado y no podrías encontrar un hueco para hablar? Sí. Sí. Solo quería destacar eso y sé que es muy importante asegurarnos de que todos estén incluidos. Y no es siempre muy fácil, pero sus aportes han sido muy importantes para este grupo. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero voy a pasar ahora a Simon. Le voy a preguntar las mismas preguntas a Simon. Espera, voy a poner tu imagen aquí. Simon, ¿sigues aquí? Sí, estoy aquí. Ah, qué bien. Ahora te veo. Bueno, Simon, ¿qué para ti fue lo más valioso de trabajar con el grupo Mi Casa Mis Derechos? Y si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, Sid, esto trae recuerdos. Bueno, ¿por qué no nos cuenta de los recuerdos que te trae esta diapositiva? Bueno, muchos recuerdos. Es un lugar. Es un lugar a donde iba de niño. Ah, entonces volviste a esa escuela residencial. Fue una escuela residencial para niños con discapacidades. Volviste ahí para sacar fotos durante el proyecto. ¿No es así? Sí. La verdad que fue infierno en la tierra. Entonces, ¿cómo se sintió volver a ese lugar donde había sentido tanto dolor como niño? Bueno, bueno, si no hubieses estado tú conmigo, no hubiese ido yo. Pero, ¿estás contento que podrías haber ido y sacar fotos como parte del proyecto? Sí, pero como he dicho, no hubiese ido yo si no estuvieras tú conmigo. Porque antes de eso, hubiese dicho, de ninguna manera vuelvo ahí. Pero luego lo pensé un par de días y dije, bueno, si alguien me acompaña, voy. Bueno, nadie debería tener que hacer cosas que no quieren hacer como parte de un proyecto de investigación. No, pero yo dije que la única manera de que iría sería si tú me acompañaras. Entonces, ¿por qué crees tú que fue tan importante volver ahí? Y, Simon, te he visto hablar de tu experiencia en esa institución como niño en varios distintos contextos. Te he visto hablar en instituciones aquí en Nueva Escocia, las personas que siguen viviendo ahí. Te he visto hablar de eso en Bélgica. ¿Por qué para ti es tan importante hacer ese trabajo con mi casa, mis derechos? Bueno, como te he dicho a ti y a los jóvenes, lo que pasó en el pasado, lamentablemente podría volver a pasar en el futuro. No queremos que el pasado se repita. Eso, eso. Tenemos que aprender de los errores de la historia. Eso. Porque no todos aprenden las lecciones de la historia. Bueno, ya hemos hablado de algunos de los desafíos que significaba participar en este proyecto, el dolor de volver a un lugar como esto. Pero, ¿te enfrentaste a algún otro desafío al participar en este proyecto? Algo que fue difícil, duro. Bueno, lo que encontré difícil fue ir al centro de la ciudad porque vivo en los suburbios, digo, a las afueras de la ciudad. Y fue difícil viajar. Ah, es verdad. El transporte es un desafío muy grande para muchas personas. Sí, eso fue uno de los desafíos más grandes. El transporte. Bueno, cuando estábamos haciendo el proyecto, era durante la época de COVID. Entonces, por lo principal, nos juntábamos por internet o nos reuníamos por internet. Entonces, no teníamos que recorrer tanto al transporte, pero sí, cuando tuvimos que hacerlo, era difícil. Eso. Había un miembro del equipo que vive muy por debajo de la línea de la pobreza y no tiene internet en casa. Entonces, fue un desafío muy grande para algunos de nuestros miembros, el internet. Bueno, no quiero mencionar ningún nombre, pero sí. Sí. Tenemos que ir cerrando la presentación. Solo os hemos contado unas pinceladas de nuestro proyecto, pero sé que queremos dejar espacio al debate. No sé si vosotros mismos queréis hacer alguna pregunta a los otros proyectos. También, gracias, Simon. Gracias, Issei. Y quiero agradecer a todo el mundo. Paso la palabra a Mark, me imagino. Bueno, sí. Muchísimas gracias a los tres, Simon, Sheila y Issei, por vuestra presentación. Realmente es muy útil para comprender todo este tema de la investigación inclusiva que incluye a personas con discapacidad intelectual. Gracias, Issei. Gracias, Issei. Y lo que hemos visto es que se están mejorando estas investigaciones y siempre que nos incluyen, se mejoran. Espero que os haya parecido interesante este tema de la investigación inclusiva. Espero que os haya parecido interesante este tema de la investigación inclusiva. Nuestras preguntas para el debate. La primera es cómo pueden asegurarse las investigadoras e investigadores de que incluyen y respetan a las personas con discapacidad intelectual en su trabajo o en su proyecto. Podéis alzar la mano. Podéis alzar la mano si queréis responder a esta pregunta o hablar directamente. Queremos escuchar vuestras ideas y vuestras perspectivas sobre este tema. ¿Cómo pueden asegurarse los investigadores de que incluyen y respetan a las personas con discapacidad intelectual en su trabajo o proyecto? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Me oís? Sí. ¿Cuál es la pregunta? Marc, ¿podrías repetir la pregunta, por favor? La pregunta es, ¿de qué forma pueden asegurarse los investigadores de que incluyen y respetan a las personas con discapacidad intelectual en su trabajo o proyecto? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Sí, claro, Esteban. Yo hago investigación y entonces evalúo el grupo. Y yo voy a aplicar su pesquisa. ¿Me están oyendo bien? Sí, perfecto. ¿Cualquier cosa me avisáis? Yo cuando hago las investigaciones y evalúo el grupo. Entonces evalúo, lo primero es qué dificultades tiene en ese grupo. Voy a intentar saber cuál es mi experiencia en el lenguaje simple. Entonces, yo cuando voy a hacer una investigación, mando un modelo, ¿qué voy a hacer? Pues mando el lenguaje sencilla. Y veo, para hacer nuestra investigación, yo explico para qué va a ser usada la investigación. Coloco algunas preguntas y las hacemos con esas personas. Si las entienden, si no yo las explico. Entonces, si hay alguna imagen, yo voy a intentar coger esa realidad de esas personas e intentar plasmarlo. Por ejemplo, una investigación sobre raza y había muchas personas que no conseguían identificar lo que eran esas imágenes. Entonces, yo explicaba qué es esa imagen, cómo podemos trabajarla, cómo era el color de su cabello. Y todo eso se iba incluyendo en la investigación. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algún comentario? Mira, Mark, hay un comentario en el chat que dice, una manera en la cual es de J.C. Smith. Es una manera en la cual investigadores pueden incluir a las personas con discapacidad intelectual en sus equipos. Es a través de módulos de capacitación accesible sobre las investigaciones que involucren sujetos humanos. Un grupo que ha creado una participación y nos deja un enlace sobre el que podemos ver de esto de lo que nos está hablando. Muchas gracias por ese comentario. Muchas gracias por ese comentario. ¿Alguien más tiene algún comentario antes de pasar a la siguiente pregunta? Yo tengo una pregunta, Mark, y es si alguien más ha participado en alguna investigación. Parece que Stephanie hace investigaciones ella misma, pero si hay alguien más que participa en investigaciones, sería bueno escucharlo. Ruth, Ruth, ¿has levantado la mano? Sí, otra cosa que pueden hacer las personas investigadoras es asegurarse de que consultan a organizaciones de personas con discapacidad intelectuales con discapacidad intelectual. Esto es muy importante para ver si hay alguna persona que puede revisar y participar también en la investigación. Sí, muchas gracias, Ruth. Sí, muchas gracias, Ruth. Y Fion, adelante, ¿has alzado la mano? Sí. Sí, yo en uno de mis proyectos de investigación he entrevistado a más de 700 personas. Son más de 700 entrevistas junto con mi padre, que grabó todo con una cámara. Y yo normalmente hago la siguiente pregunta y es ¿qué es lo que amas de tu vida? ¿Qué es lo que te gusta de tu vida? Esta es una pregunta que siempre suelo hacer. Gracias. Genial, Fion. ¿Tienes el enlace para compartirlo en el chat? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. ¿Han alzado la mano? Sí. Es muy importante que los materiales estén escritos de forma que sean sencillos de coger. Esto es muy importante. También es muy importante que se nos incluya en todas las distintas elecciones que nos da, porque nunca sabremos qué ocurre si no está en un formato que sea comprensible para nosotros. Creo que esto es lo más importante, que el lenguaje sea sencillo, que lo comprendamos. A mí me ha sido muy duro durante mi vida el que me hayan excluido de poder tomar decisiones. Muchísimas gracias, Ann. Ahora tenemos a André y Karen. A Caroline, a Gary, Caroline. Sí, adelante, Gary. Lo siento, no había escuchado. Bueno, ahora mismo estoy escribiendo un ensayo sobre la investigación, nada sobre nosotros sin nosotros, y con suerte se va a publicar en el periódico de ciencias británicas. Ojalá. Gracias, Gary. Ahora, Caroline. Sí, yo creo que los autogestores primero tienen que creer en sí mismos y que pueden alzar la voz para defenderse a sí mismos y para defender a las otras personas. Y en cuanto a lo que dijo Ann, el acceso es lo primordial. Que sea acceso por internet o acceso a la información por los libros, que el lenguaje sea sencillo. Eso es lo importante. Gracias, Caroline. ¿Samuela? Gracias, Caroline. ¿Samuela? Gracias, Caroline. Gracias, Caroline. Gracias, Caroline. Ahora pasamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué desafíos podrían enfrentar las personas con discapacidad intelectual al trabajar con discapacidad intelectual al trabajar con universidades y en investigación? ¿Cómo podemos evitar estos problemas? Entonces, estamos hablando de los desafíos que podrían enfrentar las personas con discapacidad intelectual al trabajar con las universidades y en investigación y cómo podemos evitar estos problemas. Sí, Ruth. Un desafío podría ser el hecho de que algunas personas no entienden lo que significa ser una persona con discapacidad. Entonces podríamos quizás mejorar nuestra capacidad de incidir para defender a las personas con discapacidad. Podría ayudar para organizarnos y facilitar la investigación. Entonces para hacer eso tenemos que asegurarnos de que nos involucremos en estos procesos para que las otras personas nos entiendan mejor para poder ayudarnos. Muchas gracias, Ruth. Ahora Stephanie. Nosotras, a veces las personas no tienen apoyo de las instituciones. Las personas con discapacidad muchas veces no tienen un apoyo. Yo soy una de ellas. ¿Cómo lo puedo explicar? Dentro de la asociación es la lectura fácil. Dentro de la asociación está la lectura fácil. Y fuera de la facultad o en una universidad o en una investigación en la calle. No hablan. No usan la lectura fácil. No usan la lectura fácil. Vengan. El modeling es esta investigación. Es decir que hace esta investigación pre parody. con discapacidad mucha app, no pueden hacer las آپ sociales y una colaboración con discapacidad. La persona con discapacidad tiene esa característica. Entonces en una asociación hay recursos. Pero debes escribirnos en laügura. Por ejemplo, cualquier alternativa, es el like nos Kapitán형ara. más institución aquí en el Brasil que no trabaja con eso. Entonces, la mayoría de las ciudades no tienen diversidad, que cada persona tiene una historia de vida. Tengo una pesquisa que hice aquí, sobre la lectura fácil de aquí en el Brasil, y también en el metro, las señales del metro, y muchos de ellos no sabían lo que era. Ellos crearon sentido para ello. Ellos venían con muchas ideas de que el médico no estaba o que era. Ellos pensaban que no sabían qué era la accesibilidad. Entonces, muchas personas decían que no sabían lo que era la accesibilidad. Entonces, muchas personas no conseguían hacer la investigación como tiene que ser hecha. Por eso, no facilitar un lenguaje simple. Sí, es verdad que es muy importante concienciar sobre esto. Bueno, nos quedan cuatro minutos o podemos agregar tiempo. Bueno, nos quedan cinco minutos, Mark. Entonces, quizás sería mejor pasar a la última pregunta. Ok, bien, dice Mark. Entonces, la última pregunta es, ¿cómo puede la investigación inclusiva ayudar a cambiar actitudes y políticas relacionadas con la discapacidad intelectual? ¿Cómo puede la investigación inclusiva ayudar a cambiar actitudes y políticas relacionadas con la discapacidad intelectual? ¿Está Luis, Mark? ¿Está Luis, Mark? ¿Qué ha levantado la mano? Sí, adelante, Luis. Creo que la mejor manera de cambiar tiene que ver con la investigación inclusiva porque también ayuda a humanizar, digamos. ayuda a empatizar también y a entender. Ayuda a mejor entender y nos permite conocernos mejor y nos ayuda a saber más sobre nuestras distintas situaciones personales nuestras distintas perspectivas nuestro desarrollo nuestras formas de educación etcétera y creo que ayuda mucho y perdón ¿Qué es la manera? Yo creo que esa manera forma como puede como puede es haciendo para como se puede para que podamos así de esta forma empatizar en puntos en común y puntos de divergencia y utilizar el lenguaje fácil para saber reconocer bien a la persona Gracias Muchísimas gracias Luis ¿Alguien más? Sí, yo tengo algo que decir dice Simon Me llamo Simon yo tengo algo que decir Adelante Simon dice Mark Bueno cuando hablas de la investigación creo que algunas cosas se deberían hacer se deberían hacer digo por archivos de audio para las personas que quizás no pueden leer también entonces deberíamos tener archivos de audio para que la gente que no sepa leer puede escuchar el material es muy buen punto dice Eilish hay mucho que está escrito en el chat que quizás nuestros colegas de habla francesa de habla española de habla portuguesa no no va a poder leer bueno yo no leo muy bien dice Simon y conozco a otras personas tengo un amigo que tampoco lee muy bien entonces no hablo tan solo por mí sino por otras personas también los archivos audio podría ayudar mucho entonces creo que deberíamos también involucrar la investigación por archivos de audio también para facilitar la inclusión de las personas que no saben leer creo que es un muy buen punto dice Eilish y es algo que se está escribiendo en el chat también están hablando de la importancia de vídeos también para que sea mejor digestible dirigible la información y cuando hicimos el trabajo sobre el respeto es algo que escuchamos mucho la importancia la importancia digo no tan solo de la información escrita sino la información auditiva y en formato vídeo también bueno pero ninguno tiene más importancia que la otra claro creo que las dos cosas son importantes dice Simon las dos cosas son importantes es todo lo que quería decir dice Simon gracias dice Mark ok antes de terminar veo una mano levantada de Amos sí gracias hola Mark lo siento tengo algunos problemas de conexión pero quería añadir algo brevemente sobre cómo la investigación inclusiva puede cambiar las actitudes y políticas relacionadas con la discapacidad intelectual porque han habido muchos estereotipos malentendidos y es importante usar la investigación inclusiva para para desmentir estos estereotipos hola me escuchan escuchan si te escuchamos pero se corta tu conexión bueno también en cuanto a la promoción de la inclusión social y amplificar las voces de los autogestores cuando se incluyen a las personas con discapacidad intelectual en la investigación se les pueden oír las voces lo cual es muy importante entonces cuando se recibe la información de autogestores es más clara más evidente que cuando recibas información de personas teoristas no más ok gracias amos creo que ya vamos a concluir dado el tiempo muchísimas gracias a todos gracias a los ponentes por compartir sus experiencias y sus trabajos con nosotros y por qué es tan importante tener una investigación inclusiva también quiero darles las gracias a todos por traer sus propias experiencias sus propias ideas ha sido un debate muy importante para ver cómo podemos mejorar en nuestros procesos para asegurarnos de que incluyamos a todos y a todas nuestra siguiente reunión bueno la próxima reunión será en octubre el mes que viene y el tema será el cambio climático entonces ya tenemos muchas ganas de verles el mes que viene cuando vamos a hablar sobre el cambio climático y nuestros ponentes van a hablar del cambio climático y cómo nos afecta a las personas con capacidad discapacidad intelectual muchísimas gracias a todos a todas algún comentario antes de cerrar hacer que saber y esperamos que haya un buen grupo de personas autogestoras y un buen debate simplemente recordar que todos los enlaces que se han compartido en la sesión todas las dispositivas y las grabaciones las vamos a enviar y si no habéis puesto todavía nuestra playlist la compartiremos también con vosotros algo que tienes que decir Natalia ¿Quieres decir algo Natalia? Muchísimas gracias y bueno si alguien quiere hablar el mes que viene como decía Iris recién estamos aquí para recibir las ideas tenéis nuestros correos nuestras direcciones de correo si no os la dejamos también en el chat para que la tengan para que se puedan poner en contacto con nosotros muchas gracias thank you so much merci beaucoup bye everyone bye